Hola amigos de Evolución Empresarial, nuevamente con ustedes en nuestra tercera entrega de creación de marca. Hoy vamos a hablar de creación de logo. Ya hablamos de cómo crear una idea de negocios, ya hablamos de cómo crear un buen nombre. Hoy vamos a hablar de cómo crear un buen logo. Un logo, así como el nombre, es algo que es lo que va a estar frente a nuestros clientes cuando nosotros no estemos. Así que un logo es muy, muy, muy importante. Un buen logo va a ser o que nos posicionemos como empresa, como marca fácil, o que pasemos desapercibidos, o que nos miren con lastimada, decir, uy, pero qué logo tan feo, o que no entiendan nuestra compañía. Entonces, ojo, hagamos un buen logo. Un buen logo. ¿Qué debe contener un buen logo? Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, pero les voy a dejar acá las cuatro o cinco más relevantes que debe tener un buen logo. La número uno, un logo debe ser sencillo, muy sencillo. Les he reiterado que nuestro cerebro es simplista. Nuestro cerebro no se complica. Y si no se complica, no lo compliquemos con un logo tan enredado. Alguna vez, acá en Nacer, nos llegó un cliente que quería que le pusiéramos un mapa, pero, y le hicimos caso, el mapa del globo terrestre, redondito, no recuerdo cómo se llama, exactamente. Y pues se lo hicimos gráfico. Al señor le pareció espantoso. Lo quería con todos los colorcitos, con todos los continentes, con todas las ciudades. Y pues, impresionante. A veces los clientes no saben lo que quieren. Tenemos que tener en cuenta que el logo se debe visualizar viendo su mínima expresión. ¿Cuál es su mínima expresión? Piensen que van a marcar un bolígrafo y van a colocar el logo. Tienen que ponerlo ahí y se tiene que leer completamente bien todo. Si eso no pasa, y esa es una prueba que ustedes pueden hacer cuando manden a hacer sus logos, si no pasa eso, su logo tiene problemas. Porque cuando tenga que colocarse en algo así pequeñito, que va a pasar en algún momento, no se va a leer, no se va a leer y se va a perder. Así que eso es bien importante, verificar la mínima expresión del logo. Y por eso tiene que ser sencillo. Un logo no tiene que tener tanto gráfico, tanto gráfico encima, porque debe ser fácil de recordar. Y pues, si para el cerebro es fácil recordar una rayita, un cuadrito o una circunferencia, ok, eso no recuerda. Pero si aparte de todo le ponemos un paisaje y le ponemos letras con serifas, con serifas son las arandelitas que tienen las letras al final, no lo va a recordar. Crean que no lo va a recordar. Es bien difícil que eso pase. Y pues eso no queremos. Nosotros sí queremos que recuerden nuestro logo. Entonces, un logo sencillo. Verificarlo con la mínima expresión de impresión. Un logo fácil de recordar. ¿Qué opinan? Deben tener muchos colores, poquitos colores, cinco colores, cuatro colores, tres colores, un color. Segundo, para que lo piensen y se contesten ustedes mismos. Entre menos, ahí sí llega la expresión, menos es más. Les pregunto rápido, ¿cuál es el color de Facebook? Creo que me lo dijeron rápido. ¿Cuál es el color de Coca-Cola? También. El color de Samsung. ¿Saben por qué se acuerdan tan rápido? Porque tienen un color. Uno. Eso es todo. Uno mezclado con los fondos que le pongan. Nada más fácil de recordar que un color. Cero esfuerzo. Tu cerebro lo miro, pum. Ya, ya, ya. Lo recordó. Así como recordaron ustedes fácil en este momento lo que les estoy contando, lo que les estoy preguntando, ¿qué colores tiene? Así lo va a recordar su cerebro. Entonces, piénsenlo. Uno es lo ideal. Dos, ok. Dos aguanta porque pues de pronto se hace un match entre los colores. Tres ya empieza a ser multitud. Tres ya como que piénsenlo. Traten de evitar ese tercer color. Uno, dos colores es lo mejor para hacer un buen logo. Debe tener relación con su compañía. Si es una compañía constructora, no voy a poner nubecitas como si fuera una compañía de viajes o de internet en la nube. Debe tener alguna forma en el grafo que lo identifique con la compañía. Como ya tenemos un nombre claro, cortito, pues el logo va a ser muy fácil de hacer. Nada tan complicado. Relación con la empresa en lo posible. Que cuando lo veamos, sepamos de qué se trata esta compañía. Y por último, que sea perdurable en el tiempo. ¿Qué es que sea perdurable en el tiempo? Básicamente, y esto es un secreto que les voy a dar. Los logos que tienen zonas redondeadas, que tienen formas redondeadas, son los logos que más perduran en el tiempo, por alguna razón. No pasan tanto de moda. Los logos que son sencillos, simples, son perdurables. No tienen que estar ustedes pensando. Mírense la historia de pronto de Apple. Cómo a través de los años ha tenido y tuvo que renovar su logo. El primer logo era un paisaje de lo más extraño. Pero de lo más extraño, no sé de dónde sacó Steve Jobs esa idea. O quien lo haya hecho. Y después tenía una manzana de un montón de colores, de muchos colores, en que siguió identificando en el isólogo. Siempre era una manzana mordida. Pero siempre tenía o colores, después tenía unos degradés, después tenía una franquita. Hasta que ahorita es un color sólido. Es la manzana, pero en un color sólido. Entonces, si desde el comienzo lo hubiera pensado un poquito mejor, hubiese sido más sólida, hubiese sido más perdurable en el tiempo. ¿Esto qué hace? Logra que el logo tenga posicionamiento. Porque difícilmente lo estamos cambiando. Y como no lo estamos cambiando, el cerebro no va a decir, ok, es otra cosa nueva, una compañía nueva, ok, voy a empezar a pensar en ella. Sino que ya nos quedamos con lo que traemos de atrás, con el posicionamiento que traemos desde el comienzo. Entonces, si tenemos la oportunidad, hagamos un logo sencillo, claro, perdurable, relación con la empresa, cantidad mínima de colores y que nos identifique. Amigos, un tipsito más para que su empresa fluya, para que su empresa sea muy, muy posicionable, para que la conozcan, para que crezcan y para que crezcan bien. Todo esto que les estoy hablando son bases, son las bases como en los edificios. Tenemos que tener bases. Y si tenemos buenas bases, seguramente que todo lo que hagamos posteriormente, las campañas adicionales, van a estar bien. Y va a ser fácil hacerlas. Y no se va a desperdiciar ese dinerito. Porque si tenemos algo no posicionable, pero le invertimos un montón de plata, pues no es tan fácil posicionar básicamente nuestra imagen. Y si no es fácil posicionar nuestra imagen, pues difícilmente todos los mensajes que hagamos alrededor de ella. Entonces, hagámoslo fácil. Hagámoslo fácil para el cerebro que está al otro lado, que son nuestros clientes, que son todos los usuarios que van a ver nuestra marca. Nos vemos la próxima semana en otro programa de evolución empresarial, acá desde nuestra esquina de Nacer Marketing Sensorial. Con mucho cariño, somos empresarios apoyando empresarios. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.